Bueno, hemos ahora terminado las votaciones y la apuración de los votos en todos los 5.568 municipios de Brasil donde ha habido elecciones municipales en Brasil. Y claro, en la gran mayoría hemos terminado y ya tenemos el resultado final. Poco más de 100 municipios van a tener la segunda ronda que va a acontecer en Brasil el día 27 de octubre, al final de este mes. Podemos decir ahora que pensando la conformación de las prefecturas de Brasil en el ámbito municipal, tuvimos ahí la elección finalizada en 11 capitales. En otras 15 capitales de estados brasileños vamos a tener la segunda ronda. Entonces que eso es algo importante, tuvimos ahí claro una diversidad muy grande. Pero algo que se queda claro es el fortalecimiento de la sigla de PL, el Partido Liberal, de la cual tiene ahí un de los filiados, el expresidente Jair Bolsonaro. Y claro, hizo cuenta también con el crecimiento del partido en todo Brasil, en muchos municipios, así como también otros partidos de la centro derecha de Brasil, como el PSD, el PP, Partido Progresista, PSD, Partido Social Democrático, y otros partidos de la derecha. Eso sí puede decir que tuvimos ahí una elección donde hay una concentración muy grande de electos, de partidos que podemos decir que son de la derecha. Y eso, claro, muestra lo cuánto hemos tenido un voto más conservador en términos partidistas. En las capitales tuvimos ahí algunas ciudades donde hay ahí la perspectiva del voto de candidatura, ¿no? De candidatura del Partido de los Trabajadores. Y de los que llama más la atención son los casos de Cuiabá, de Fortaleza, Natal, ¿no? Son casos ahí y también Porto Alegre, ¿no? Los cuatro casos que despiertan la atención y que vamos a continuar acompañando muy pronto, ¿no? Entonces, tenemos ahí un diagnóstico un poco de lo que pasa en Brasil en este momento. Gracias. 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 Gracias.